Bien amigos, estamos acá en la Colonia Paniagua. Esta es la que viene desde donde está la Monte Carlos hacia abajo. Vamos buscando para la Curie y luego está la Avenida Roosevelt. Pero esta casa que les voy a mostrar ahora es esta exactamente de esquina que va a estar a la venta dentro de poco disponible. Es toda esta de esquina que la voy a grabar dentro de poco. Así que amigos, si a ustedes les interesa, voy a estar con el mayor de los gustos mostrándoles un video de esta casa completo dentro de poco a la venta. Abarca la esquina y es sumamente grande. Como les digo, aquí para abajo vamos para la Curie. Así que ya lo saben, yo soy Ángel Vélez y si les interesa esa casa, pronto voy a tener mayor información. Y aquí la estamos viendo desde esta otra parte, prácticamente buscando hacia arriba. Es así. Y aquí, pues como pueden observar, es bastante grande esta casa de esquina. Gracias. 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 Gracias.